Y nos vamos a Rosario, vamos a hablar con el vicepresidente de Nivel Sol Voice, está en línea el señor Cristian Dámico. Cristian, ¿cómo estás? Gastón Darío Romero te saluda. ¿Qué tal Gastón? Buenas tardes a todo el equipo y toda la audiencia. Bueno, muy buenas tardes para vos. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro que así sea. ¿Trabajando en este 25 de mayo? En este momento, puntual no, pero hasta hace un rato sí, porque hoy se vio el primer clásico de fútbol femenino, el primer clásico de la historia, esta es la primera vez, hoy fue el primer clásico donde jugamos la categoría la primera de central y la primera de Newell's, y bueno, realmente fue un espectáculo actual, partí de uno, un duálgico de lo emocional y un resultado justo, un 2-2. Y la verdad que fue muchísima gente a nuestro predio, aproximadamente unas mil personas a ver este partido, así que no entiendo que jugamos tres más, donde pudimos demostrarse que se puedan jugar así, con 2-3 y todas. Bueno, Cristian, sí, estábamos al tanto del tema del partido, 2-2 terminó, bueno, con el empate final de central. Antes que nada, no sé si estás en un lugar con mala señal, como me decían recién los chicos, pero bueno, no sé si habrá alguna forma de que se mejore, si no, cualquier cosa te vamos avisando con el correr de la nota. No hay problema. Dale, más allá del tema de este clásico, también, bueno, estaba el rumor, creo que se había firmado, pero bueno, no sé si al final se van a dar o no, los clásicos de invierno, ¿cómo está el tema de esto? Mirá, de parte de Newell's, está todo listo, está la programación de la pretemporada, queremos jugarlos, para nosotros es fundamental que vuelvan a haber más clásicos. Esto le hace bien al fútbol de la ciudad, le hace bien al fútbol del país. Rosario es una ciudad especial, por ahí para el que no tiene la posibilidad de venir o de conocer Rosario, te diría, sin desmerecer a nadie, ¿no? Es la ciudad más futbolera del país y el clásico Newell Central, Central Newell, para nosotros es el más pasional del mundo, acá se habla todo el día de fútbol. A la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche, te levantás y te acostás hablando de fútbol. Así que ojalá que se cumpla lo que nos comprometimos ambas dirigencias, por lo menos de parte de Newell, está todo encaminado y todo bien para que se jueguen estos dos clásicos en el receso en el mes de julio. Perfecto, bueno. Y a ver, tanto que se habla de fútbol en Rosario, que esto está más que sabido, pero por lo menos acá se habla de ya lo que va a ser el próximo campeonato, y también los equipos que van a arrancar, además de los ascendidos, en el fondo de la tabla. Y más o menos cerquita aparece Newell, cuando se fue el chocho Leop, habíamos hablado con él, y dijo que a él no le preocupaba que Newell esté cerca del descenso, porque confiaba plenamente en que iba a salir de la mala situación. ¿Ustedes, los dirigentes, por lo menos, empiezan a pensar en la cercanía, tal vez en la tabla de posiciones, o están confiados en que van a hacer una buena campaña? No, mira, a ver, preocupados no estamos, estamos ocupados, que es distinto. Newell es el tercer equipo con más años en la permanencia en primera división, primero está Boca, segundo está Vélez, y tercero está Newell. Hemos pasado por situaciones peores a la actual, hoy estamos a varios puntos de los puertos del descenso, así que, como te dije, estamos ocupados, no preocupados. Nosotros, cuando asumimos nuestra presidencia, cuando esta comisión delictiva ganó en junio del 2016, estábamos a seis puntos en la zona del descenso. Bueno, se hizo un muy buen campeonato con la campaña de Diego Sela, después vino el Chocho León, no fue bueno realmente, no fue bueno, eso nos llevó a estar un poco más complicados, pero bueno, ahora con la avenida de Omar de Felipe, se empezó a salir de esa zona, estamos muy contentos con el técnico, es un cuerpo técnico muy profesional, muy serio, tiene muy claro los objetivos, tiene muy claro lo que es nuestra institución, así que se está trabajando a pleno para que el colchón de punto que tenemos se amplíe y estar tranquilo. Y es seguro que se va a quedar de Felipe, porque bueno, estoy al tanto de que hubo reuniones para ver el tema de los refuerzos, que eso era importante, pero ustedes ya tienen la seguridad de que él va a seguir este año? Sí, por supuesto, nos dos nos reunimos el sábado pasado con él, quedó claro las necesidades que él necesita, la comisión directiva coincide plenamente en que necesitamos reforzar el plantel con gente de experiencia para así poder potenciar inclusive mejor a los chicos. Omar en ningún momento puso en duda su continuidad, la comisión directiva tampoco lo tuvo, así que no, estamos trabajando, de hecho tenemos una gran lista de requerimientos para la pretemporada, cuestiones de necesitar cuerpo técnico para poder potenciar su trabajo, así que no, estamos tranquilos y venimos bien. Bueno, a ver, recién decías que hablaron de nombres y demás, ¿quién es Adam Vareiro, por ejemplo? Perdón, te corrijo, no hablamos de nombre, hablamos de puesto. De puesto, sí. De hecho, esta es la primera vez, no sabemos, es el tercer técnico que tenemos desde que estamos como comisión directiva y es el único técnico donde no pidió ningún nombre, sino puesto, cosa que cayó muy bien en la comisión directiva, porque con los técnicos anteriores siempre nos ponían nombres para traer, acá ha sido distinto, Omar puso puestos y en base a eso se trabaja en cuanto a la situación económica del club y lo que podamos traer, ¿no es cierto?, cosa que es un hecho para destacar porque esto no es muy habitual en los técnicos, hoy los técnicos todos piden nombre. Obviamente, el que tiene dinero y lo pueda hacer, bienvenido sea. Acá Omar entiende muy bien la realidad del club, estamos saliendo de un proceso económico financiero complicado y, bueno, realmente ha caído muy bien en la comisión directiva, en el socio, en el hincha, de cómo se está manejando Omar. Bueno, Cristian, más allá de esto, que está buena la corrección, ¿puede ser que suene el nombre de Adam Vareiro, paraguayo de Nacional? No, 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 al día de hoy el técnico no expresó nada sobre este delantero, son a veces cuestiones, nombres que se tiran, que el periodismo hace correr, que algún representante lo quiere imponer, pero de parte del técnico no hay nada. Bueno, ¿entre los puestos a reforzar estaba el arquero? No, 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 el arquero no es una prioridad. ¿Va a seguir Iván? Bueno, es algo que se está evaluando, estamos esperando que Omar se tome unos días de vacaciones, que tampoco son vacaciones, porque estamos todos los días en contacto, pero hoy lo que Newell busca es un defensor, un 2, un 4, un volante mixto, un delantero por afuera y un 9 de área. Esos son los cinco puestos donde tenemos la prioridad y estamos todos los directivos enfocados en eso. Bueno, recuerdo que Bernardello en una entrevista hace una semana había dicho que, bueno, vamos a ver si convenzo desde la amistad alguno. Y obviamente que todos piensan en Matzi, en Formica, el tema de Matzi que, bueno, es raro, ¿no? Porque desde Uruguay hace una semana se decía que le iban a ofrecer la renovación y hace un rato me entero de que, bueno, que está difícil, que también obviamente que a él le ilusiona esta posibilidad de volver a Newell's. ¿Cómo está esto? ¿Hay alguna posibilidad concreta de que vuelva tanto él como el Gato? Las posibilidades siempre están. También depende mucho cómo se lleven las negociaciones adelante. Acá lo importante es no ejercer presión sobre los jugadores. Ambos tienen contratos. En el caso del Gato tiene un contrato de un año. Sí. En el caso de Matzi tiene una cláusula, tiene una cláusula, tiene una cláusula que, que se puede renovar automáticamente. Y hay que ver. Yo estoy en conversación con ambos. Y bueno, vamos a ver cómo se suscita. Ojalá lo podamos traer a la institución. ¿Te traen a vos a su carta? No, no, disculpe. Así que bueno, estamos viendo bastantes conversaciones. El Gato ya llegó de unas vacaciones que hizo con sus hermanos. Matzi el miércoles juega un partido por el torneo de Uruguay. Mañana juega otro. Pero bueno, van a haber charlas durante el fin de semana a ver si podemos avanzar en algo. Obviamente uno quiere que estos dos jugadores, campeones, ídolos, hinchas de Newell puedan volver a su casa a retirarse. ¿Puede ser que hayan ofrecido a Estigarribia también? Sí, sí, a Estigarribia lo han ofrecido. Pero tanto el técnico como la dirigencia estamos tranquilos. Nos vamos a tomar un tiempito para analizar todo. Es importante no apurarse y tomar la decisión indicada porque cuando uno no tiene una gran billetera no le puede cerrar en los refuerzos. Bueno, te estoy preguntando por muchos nombres, pero a ver, por Leal se sabe que hay algo concreto, que ustedes tienen la intención de comprar el pase, no sé si esto ya es seguro que se va a quedar. Y después por Fertoli, te pregunto, que muchas veces ha sonado en Millonarios de Colombia y en clubes de otros países también. ¿Sabés si los dos van a continuar en Newell por lo menos seis meses más? No, bueno, con Leal te digo que Newell ya firmó el contrato. Leal lo hemos comprado, hemos comprado el 85% del pase. Bien. Así que firmó un contrato por tres años. El jugador parte del patrimonio del club, así que ya tenemos, diría, el primer refuerzo. Bien. En cuanto a Fertoli hay sondeos informales, los cuales no han llegado en forma directa a la comisión directiva. Así que bueno, estamos esperando. Tengamos en cuenta que este es un mercado de pases especial, con un mundial de por medio. Así que tal vez las ofertas empiecen a llegar más adelante. Bueno, y el último nombre que te pongo acá en la mesa es el de Brian Sarmiento, porque cuando llegó a Newell subió mucha repercusión, tal vez, por lo bien que le estaba yendo en Banfield. Y también por lo extrafutbolístico, ¿no? Y si bien tuvo una lesión y todavía se está recuperando, creo que estaba en España o que había ido a España a recuperarse. No sé si para ustedes, bueno, fue el refuerzo que esperaban. ¿Cómo se sienten con el tema de Brian? No, mirá, Brian fue a España por cuestiones familiares. Él la recuperación la está haciendo íntegra acá en Rosario, con nuestro cuerpo médico, con nuestro predio. Bueno, lo de Brian realmente, tal vez uno esperaba más, por ahí no se dieron las cosas como uno quería, pero es un gran jugador, una gran persona. Justo cuando estaba empezando a levantar con Omar, tuvo esta tremenda lesión. Así que algo que también vamos a evaluar con el técnico y también en base a cómo vaya el proceso de recuperación, ¿no? Bueno, a ver, muchas veces se ha hablado de Bermúdez por el tema de una supuesta renuncia, inclusive cuando se iba a reunir con el juez Belicia, por ejemplo. Había muchísimos rumores acerca de esto, pero bueno, finalmente él sigue. Vos obviamente tenés diálogo constante con él, por eso, bueno, quiero saber si él tiene definido qué va a hacer, si va a haber prontas elecciones en el club o esto está descartado. Y después el tema de Sauro y de Cantarelli, ¿no? Que en estas semanas habló mucho del tesorero, del protesorero. ¿Cómo quedó esta situación? Mira, primero el tema de Eduardo, es nuestro presidente hasta el 20 de diciembre del 2020. Y así va a seguir, tiene todo el respaldo. Obviamente hemos pasado un momento complicado, pero hemos salido de eso y hoy estamos todos tirando para el mismo lado. Eduardo tiene el apoyo total de mi parte y del resto de la comisión directiva. Así que esa posibilidad de una posible renuncia, descártenla porque nada que ver. En cuanto al tema de los tesoreros, es un tema que lo vamos a tratar el día martes en comisión directiva. Y mientras tanto no queremos opinar porque es una situación delicada y son compañeros de comisión. Perfecto. Así que eso lo vamos a charlar la semana que viene, primero entre nosotros y ahí veremos cómo seguimos. Perfecto, bueno, se entiende. A ver, te corro de este tema y vamos uno más alegre y seguramente Guzmán a la selección, imagino que estarán contentos allí en Rosario. Sí, por supuesto. El patón, aparte, todos, te voy a hablar como hincha, no como dirigente. Se lo merece, se lo merece, es hincha de Newell, campeón con nuestro equipo, hizo las inferiores acá y el lugar que por ahí lo habían sacado y el destino hizo que hoy lo pueda volver a ocupar. Y creemos que es lo más justo que él esté en este Mundial, por capacidad y por todo el esfuerzo que ha hecho para llegar a donde ha llegado. Bien, bueno, la última que te hago y obviamente te agradecemos desde aquí, desde Buenos Aires, por tu tiempo, porque sabemos que estabas manejando. Nos enteramos todos, bueno, de este recital multitudinario que hubo ayer en el coloso Marcelo Bielsa de la Renga. Y hoy, bueno, el colega Hernán Cabrera de allí a Rosario publicó algunas imágenes en que el campo de juego quedó bastante mal. No sé si, bueno, si estás al tanto, ¿no?, de esta situación y, bueno, imagino que con el dinero que va a ingresar al club por este tema, se va a invertir en el campo de juego. Pero, ¿viste cómo quedó la cancha? Sí, sí, ya estuve. La cancha quedó 50 veces mejor de lo que quedó la cancha de Bracán. Bueno, el de ayer fue el segundo recital. Acá se puso un cover especial. Si ustedes se fijan en las fotos, lo único que hay es unos redondeles, que son las bases de los covers. El dinero que le ingresó al club por el recital es una cifra muy importante. Aparte también del dinero que entra por el canon del alquiler, está un dinero para el resembrado y el acondicionamiento del campo de juego, y más teniendo dos meses y medio por delante. Ha sido un gran negocio para el club. Y lo poco que se ve en el campo de juego es insignificante. Newell tiene uno de los mejores campos de juego del país. De hecho, hemos jugado un partido por la Copa el día jueves, el día jueves 12, si no me equivoco, y hacían cuatro días que no paraba de llover en Rosario. Cuando otras canchas en Buenos Aires tuvieron que suspender los partidos del día. Está bien, bueno, perfecto. Gracias por la aclaración y obviamente te decimos gracias por tu tiempo. Un saludo grande para vos y bueno, para todos allí en Rosario. Bueno, gracias a ustedes por preocuparse del fútbol del interior. Y un abrazo para todo el equipo y toda la audiencia.